muchísimo en el autoconocimiento de lo que es una red social, es decir, tú tienes que saber qué se puede poner, qué no se mueve y los primeros que tenemos que educarnos somos nosotros mismos en este tipo de herramientas, pero luego tenemos que transmitir realmente qué se puede poner y qué no se puede poner y las familias desde el momento que han entendido eso han quitado muchísimos miedos a todo esto, hay que presentarlo como lo presentamos en su momento a las familias, dejándoles muy claro cuál es el objetivo, qué es lo que perseguimos y qué tiene que haber, una supervisión tanto familiar como del profesorado, de qué es lo que se pone, qué es lo que no se pone, qué es conveniente poner y qué no es conveniente poner. Por ello mismo, en el tema del manifiesto vital, por ejemplo, el caso del chico este en concreto que lo tengo yo en mi aula, pues había una información que evidentemente no es adecuada ponerla ahí. Tiene que haber un filtro clarísimo del entorno. De hecho hay un botón que se ve, como pasa en las redes sociales de adultos, de denunciar, es decir, que entre los propios chavales, en el caso del bullying que habéis tritado, que es muy importante, estos controlables a nuestros agentes son los alumnos y alumnas, profesores, profesoras y los padres, y ahí se plaza una otra actividad, entonces entre los chavales también podrían bloquear a otro grupo o denunciarlo. En los temas de bullying tal, igual un chaval le da vergüenza a muchas veces hablar con el profesor cara a cara, aquí al ser virtual digo, oye, es que este me está acosando, y por lo tanto para el profesor, pues como os digo, es una información valiosísima que de otra manera igual no se hubiese obtenido. Entonces la parte del sociograma que hemos visto y que se puede obtener, tractar toda esta información es muy valiosa para vosotros, los profesores de educación y para los padres, por supuesto. Pero esos temas están pensados, pero efectivamente esto es evolutivo, iremos viendo nuevas formas, irán surgiendo con el día a día experiencias que aún habíamos pensado a las cuales hay que dar solución. Dos preguntas. La primera. ¿Con cuántos grupos habréis desarrollado la experiencia? Has hablado en la ESO, en primaria. Y la segunda, ¿qué tipo de información habéis dado tanto a los alumnos como entiendo que al profesorado? ¿O esto un poco por innovadores como tú, por entusiastas? Han sido doscientos y pico alumnos. Han sido quinto, sexto, primero, segundo. Y todo esto, evidentemente, partíamos de cero, lo cual me ha tocado a mí en muchos casos tirar del carro en el desarrollo interno, de centro, interactuando directamente con Alberto, pues tal cual íbamos generando actividad, pues íbamos dando forma a lo que es... y lo que luego sí hemos hecho ha sido acercarnos tanto al profesorado como a las familias de manera progresiva. Es decir, no hemos abierto toda la herramienta, sino que hemos ido explicando las cosas muy poco a poco, intentando convencer, intentando vender la utilidad que una vez que nos hemos puesto en marcha, el profesorado sobre todo, pues bueno, ha empezado a ver las virtudes de la herramienta a la cual le han empezado a sacar ese provecho que inicialmente había gente que no lo veía. Una red social, ya tienen tiempo... El problema es que no es que tienen tiempo, es que la red social la tienen ya ahí. Tenemos chicos y chicas que, aun no teniendo quince años, ya tienen su perfil de Facebook. ¿Es legal? No, pero lo tienen. Es la realidad. La realidad a la que nos enfrentamos es esta, ¿no? Ha sido muy progresivo, ya os digo, esto partió... Llevamos muy poco tiempo y realmente el desarrollo que se ha hecho de la herramienta en muy pocos meses ha sido muy potente. Y luego en el día a día estamos realmente, bueno, generando actividad que nos vamos retroalimentando el profesorado mismo, ¿no? Cada día, o sea, hay más gente entusiasta, gente que quiere hacer cosas dentro de... Incluso ya no es generar, que es un poco el miedo que tenía la gente, esto nos va a dar más trabajo, ¿no? No. Si es cosas que ya hacíamos, es trasladarla aquí, es ordenarla dentro de esta herramienta. Es tener un control sobre una serie de proyectos que ya teníamos en el centro, que se llevan años haciendo. Pero aquí le damos una visibilidad, tenemos la web también, pero esto te da una visibilidad directa a ellos, a nivel de fotos, a nivel de comentarios. El siguiente objetivo que tenemos es, bueno, pues también el poder colgar incluso audios, entrevistas... Bueno, pues una serie de cuestiones que ya se hacen, pero que esto te da un escaparate, que te da, digamos, un espacio virtual real y actual. Es un poco a lo que nos tenemos que adaptar todos a la actualidad, a lo que realmente ellos demandan. Ellos demandan. Y esto les divierte. Esto les divierte. Tenemos gente realmente que están de vacaciones y siguen escribiendo, y siguen colgando fotos, y siguen haciendo cosas, y bueno... En la mayoría estáis invitados a participar, nos enviéis un email, y encantados de estar bien con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.